¡Vamos! Bueno, somos la Federación de Estudiantes Secundarios, que es un espacio nuevo que se formó el año pasado de coordinación de todos los centros de estudiantes y estamos pidiendo por la derogación del decreto 330, que es el que permitiría la reglamentación de parte del gobierno de los centros de estudiantes, no al cierre de cursos, por el cumplimiento de todos los planes de obra y por un boleto estudiantil gratuito. Sabemos que de muchos casos de chicos que tal vez no pueden llegar al colegio o que realmente es un esfuerzo económico muy grande para la familia, porque tal vez tienen que tomar más de un medio de transporte y aunque sea solamente uno, eso lo tiene que garantizar el Estado para que no haya ningún chico que por ninguna razón se quede fuera de la escuela. En total, entre primario y secundario ya se cerraron 250 cursos y nosotros estamos intentando primero que esos cursos se reabran y además la derogación de ese decreto. Creo que como prioridad que tenemos nosotros los jóvenes que somos rebeldes por naturaleza, tenemos que salir a las calles cuando estas cosas pasan, cuando nos quieren cerrar cursos, cuando les pasan más presupuesto a la educación privada que a la pública, son cosas que no podemos sostener y que hay que salir a denunciarlas porque la educación pública es de las cosas más grandes que tenemos y porque sobre todo la educación pública es lo que le permite a gente de sectores bajos poder igualarse con sectores más altos. El boleto estudiantil no es una boludez, es algo, por todo lo contrario, es un derecho que nosotros necesitamos para que la educación pública también sea funcionando. Pero creo que acá la idea del señor Mauricio Macri es la idea de devastar la educación pública porque en todos los sentidos le saca presupuesto, subsidia más a las privadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, digamos, esto no es un negocio, o sea, es así de simple. La ciudad no es un negocio, nosotros tenemos que defender nuestros derechos y tenemos que priorizar, quizás nosotros tenemos la posibilidad, pero la gente que no tiene la posibilidad, eso es interesante marcar porque la gente que no tiene posibilidad no es que a mí no me interesa, al contrario, uno creo que es más libre cuando los demás son libres. Hoy marchamos para decirle no al decreto 990, no al decreto 330, decreto 1990. También marchamos por el boleto estudiantil, marchamos por el proyecto de la nacionalización de la FES y también marchamos fundamentalmente por nuestros derechos de estudiantes, de tener una educación digna, de calidad inclusiva. Uno es el de cierre de cursos que aglutina estudiantes y que descalifica toda la educación pública. Y otro es el de decreto 330 de, digamos, imponerle a los centros estudiantes de las escuelas públicas un mandato completamente antidemocrático y una forma de representar completamente antidemocrático, pero a su vez también que le falta respeto a todo lo que viene haciéndose el centro de estudiantes hace varios años ya. Más que nunca creemos que los estudiantes tienen que, por alguna manera, lograr el objetivo que siempre tuvieron, que es la lucha histórica por el boleto, que viene de años. Nosotros tenemos una historia en nuestro país muy delicada con lo que fue la noche de los lápices, con los chicos de La Plata que peleaban por ese boleto. Me parece que hoy más que nunca hay que conseguirlo. En algunas jurisdicciones del país se está logrando y esperamos la voluntad del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se logre el boleto estudiantil.